sobre el accidente continúa en México con ayuda de las autoridades federales de Estados Unidos y en Monterrey ya están los restos de las víctimas encontrados junto a los fragmentos de la nave. Rogelio Mora está en el anfiteatro del Servicio Médico Forense en Monterrey, donde, como venimos diciendo, están tratando de identificar los restos de todas las víctimas. Rogelio, ¿qué más se sabe? Mari, pues justamente en este lugar ha comenzado el proceso de clasificación, de separar los restos de cada una de las siete personas que viajaban en este avión que se accidentó el pasado domingo. No va a ser un proceso fácil, va a ser un proceso que podría durar bastante tiempo, Mari, pero dicen que lo van a tratar de agilizar para que el próximo viernes tenga ya algún tipo de resultado. Estas imágenes fueron grabadas con un teléfono celular por habitantes de un poblado cercano al lugar donde se desplomó la avioneta de Jenny Rivera. Además de su bolsa, se ve una bota, artículos cosméticos y ropa esparcida por todas partes. La mayoría de las imágenes son demasiado gráficas para mostrarse por televisión. Los restos fueron introducidos antes de la medianoche en bolsas de plástico a la unidad de medicina forense del Hospital Universitario. Hoy comenzó la clasificación de los restos humanos de la cantante y de las seis personas que murieron con ella al desplomarse su avioneta. Según la Procuraduría de Nuevo León, serán sometidos a pruebas de ADN antes de ser entregados a los familiares. Algunos de ellos ya dejaron muestras de sangre. Decenas de seguidores de la cantante se congregaron en el lugar. Quiero venir a hacer presencia porque quiero que sepa Jenny, donde quiera que está, que aquí está una persona que la aprecia y que le desea todo lo mejor a toda su familia, que le pidan a Dios que les dé consuelo para que estén tranquilos y acepten que la reina se nos ha ido. La búsqueda de evidencias continúa en la zona del accidente. En un accidente de esta magnitud podríamos ver cuerpos desmembrados, lamentablemente carcinados, los cuales serían difíciles de identificar. La escena está expuesta a la intemperie y también hasta animales depredadores que podrían afectar lo que se recupera. Las autoridades agilizarán el proceso comparativo, que tarda aproximadamente 15 días para tener los resultados lo más pronto posible.